Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Voy en este momento acá a hacer una pequeña caminata local en zona urbana. Vemos que ha amanecido un día bien bonito. Hay una pequeña camañuela como que quiere venir un poco de verano. Ahí está la terrible aguardada. Oye, entonces, Tange, más allá no lo he visto a la gente de allá, a su familia, a sus hijos. Va a ver si no lo van a ver. Aquí va, Tange. No me ven ya. ¿Cómo no, hombre, si lo van a ver? Ya no me conoce. Más y puestos lo van a ver, Tange. Es por eso. Va, Tange, para bandillas. Ah, igualmente. Tange, Mario. ¿Qué tal? Siempre ahí. Siempre. Aquí nomás, mire, ve. Está bueno. Siempre en acción. Sí. Esta es la quebrada que cuando llueve fuerte siempre se llena. Hoy ya está calmado. No hay lluvia. Vemos acá la propiedad que tenía Francisca. Ha amanecido bien bonito acá en Chirilagua y este día. Un poco rumoroso porque viene el polvo de Zara, supuestamente. Buenos días. Buenos días. Semprano, va. Vemos acá esta casa y esta casita pequeña para negocio. Son propiedades de niña Francisca, esposa del finado Don Beto Sandoval. Son propiedades de niña Francisca, esposa del finado Don Beto Sandoval. Son propiedades de niña Francisca, esposa del finado Don Beto Sandoval. ¿Ya lleva el abono? Ya, vamos al abono a ganar la mitad. Está bien. Todavía si pega, no está de ganar la mitad. No, si ahora va a haber cosecha, primero dio. Primero dio. Este solar aquí era del finado Monchito, con la finada Juanita, se llamaba la esposa de él. Esta es la casa que tiene Edwin, donde va a poner la tienda. Y aquí está la casa de Don Balbinito Blanco. Una pequeña caminata en zona urbana. Temprano de la mañana. Pupa, comprando Pupa. Aquí llega la tienda. Aquí tenemos a Pupa haciendo fila en la tienda. Está bueno Pupa, hay que cuidarse. Sí. Va pues, saludito. Va pues Pupa. Va, ven pues. La tienda. Lleno, no. Tienda. Te queda, chica. No. Ta. Pupa, lleno, no. Tienda. Chica. 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 amanecido bien bonito acá en Chiridagua zona urbana vamos ahorita veamos que bonito está aquí en Chiridagua la gente amanecido contenta hoy con música vea que si vea que si si hasta ya los vamos a grabar si porque pasan bien pasan bien entretenido yo sé y gracias a Dios con estos canales se pueden ayudar a las personas verdad nuestra situación está dura está fácil va para peor va para peor porque no se calma pero vamos a seguir ayudando a nuestra comunidad primero Dios está bien hombre te permito fíjate que Dios te ayude siempre darte fuerza esa voluntad pues de tener de ayudarles a tus hermanos a nuestros amigos hermanos a todos va pues pasan buen día igual vamos a ver como está todo esto aquí para allá si este palo de almendro va si si va vemos que bonito amanecido esto acá este es parte del barrio San Antonio una pequeña caminata aquí local zona urbana en Chirilagua y vemos que acá todavía son calles viejas calles empedradas aquí todavía hay casas antiguas aquí es donde viene Teresita Segovia aquí es otra tienda que tiene Afran sobre Calle Vieja desvío el puente esta casa también es de Niña Francisca bueno voy a dejar hasta acá este video estoy conectado en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador les estaré llevando más videos compartanlo denle like suscríbanse que Dios me los bendiga a todos gracias por ver el video